No le dan descanso a Nicolás Maduro. La DEA ha iniciado la búsqueda de tres ex jefes de inteligencia del régimen de Maduro. Estados Unidos está buscando a tres ex jefes de inteligencia venezolano que están vinculados a la venta de mercancía ilícita. De hecho, el Departamento de Estado emitió una orden de captura para ellos tres y le está ofreciendo al que dé información hasta 10 millones de dólares. Esto es una prueba de cómo la DEA está rodeando a Nicolás Maduro, atando cabos y buscando información. Cada vez son más los señalados y acusados. Aún podría encabezar en esa lista también un padrino López y Néstor Reverol, quienes han sido señalados pero aún no han sido acusados formalmente. La razón es la posibilidad de obtener su cooperación con los Estados Unidos para entregar al dictador. Pero no corren ya con esa misma suerte en la ONU, en donde no fue Estados Unidos quien relató un informe con crímenes de lesa humanidad, en donde sí están señalados y ahora tienen menos probabilidades de negociar con Estados Unidos. Pero aún sus posiciones pueden ser utilizadas y pueden ser útiles por la inteligencia de los Estados Unidos para algún tipo de negociación, incluso a través de la ONU debajo de la mesa. Los señalados son Pedro Luis Martín Olivares, que fue exjefe del SEBIN, Rodolfo Macturma, exjefe del Interpora en Venezuela y Alfredo Itriago. Ellos son acusados por diferentes cargos de la DEA. En total la recompensa se trata de un total de 20 millones de dólares. Por información que conduzca al arresto de estos tres ex jefes policiales, en cualquier momento serán entregados. Alguien va a dar esa información, porque no estamos hablando tampoco de unos altos perfiles como Tarek El Aysami, Diosdadeo Cabello o Nicolás Maduro. Así que en cualquier momento serán entregados, pero ellos tienen información que ayudará más a vincular a Nicolás Maduro en este tipo de operaciones. Ellos estuvieron protegiendo a Maduro y a sus socios, pero permitieron el ingreso de enormes cantidades de peligrosas mercancías a Estados Unidos. Así lo dijo la Fiscal Federal de los Estados Unidos. Nicolás Maduro tiene muchos escenarios que pueden ser utilizados. Hace dos o tres años no existía ninguna de estas posibilidades, solamente una intervención contra un dictador. Ahora existen muchas. El tráfico de mercancías ilícitas. Sobre todo ahora el informe de la ONU, que puede ser lo más grave de todo lo que haya hecho Nicolás Maduro. Y también está el vínculo con Irán. Recordemos que Irán es el enemigo número uno de los Estados Unidos. Y simplemente están en Venezuela, sí, para buscar algo de dinero probablemente, que en realidad lo que le están dando es oro. Y probablemente le están dando un buen oro a cambio de una mala gasolina de Irán. Pero Irán tiene que ver cómo hace para seguir evadiendo las sanciones. Pero si se tratan de armas e incluso de gasolina, Estados Unidos está en este momento buscando varios escenarios para ejercer la autoridad internacional que le ha dado la ONU. Y que ha sido violada tanto por Irán como por Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.